Hola niños y niñas de cuarto grado, ¿cómo están? Les saludo nuevamente a su profesor Gabriel y en primer lugar quería decirles que los extraño mucho y que ya estoy contando los días para poder verlos nuevamente y poder iniciar nuestras clases. Bien, en segundo lugar quería decirte que ya he visto tus videos, tus fotos, tus dibujos que has hecho acerca de cómo te protejas contra el coronavirus. Me encantaban tus explicaciones, de hecho a veces me hace pensar que lo has hecho mucho mejor que yo. También te quería decir que este video es para realizar un repaso general acerca de los sistemas que tenemos en el cuerpo. Bien, entonces para ello me mando algunos recursos como videojuegos y videos para que puedas repasar eso en tu computadora. Ahora vamos a repasar algunas cosas y antes de eso también te quería mencionar que había visto de que en la ficha de aprendizaje se te había hecho un poco complicado colocar las conclusiones o de repente colocar algunas partes que sí son muy importantes de recordar. Por ello vamos a utilizar estos recursos para que podamos ayudarnos a de repente aprender un poquito mejor lo que ya habíamos visto en clase. Comenzamos con el aparato de QC. Les he mandado un link de este jueguito que es de pupiletras. En un momento pueden divertirse pero también vamos a ir aprendiendo. No solamente quiero que reconozcas aquí por ejemplo el intestino delgado donde está sino que también comienzas a recordar por qué es importante, qué función cumplen. Por ejemplo el intestino delgado va a coger todos aquellos nutrientes que se van a encontrar en la comida, las vitaminas, todas aquellas proteínas para llevarlas a la sangre. Esto también tiene que ver con el sistema circulatorio porque es por donde esas finalmente todas esas vitaminas, esas proteínas van a pasar por todo nuestro cuerpo para que nos podamos mover. Entonces tienen mucha relación estos dos sistemas. También acá podemos encontrar el esófago que es por donde va a pasar la comida. Entonces este es el ejercicio que quiero que hagas. No solamente reconocer dónde están las partes sino que recuerdes qué funciones podrían tener. Acuérdate por ejemplo que en la boca se tritura todos los alimentos y van a llegar para que puedan llegar a nuestro estómago con más facilidad. Bien. Listo. Una vez que hayas terminado el aparato digestivo puedes pasar por el sistema respiratorio. En el sistema respiratorio también igualito, completas el mismo pupiletras y el objetivo ahí es poder identificar nuevamente dónde están pero que también te acuerdes qué funciones compren cada uno. Adentro de los bronquios por ejemplo tenemos los bronquiolos y adentro de los bronquiolos tenemos a los alveolos. Esos vasos sanguíneos que de alguna manera van a ayudar a que la sangre se llene de oxígeno. Cuando van a pasar por estos millones de alveolos que tenemos dentro de los pulmones se va a poder pasar ese oxígeno que necesitamos por todo nuestro cuerpo que finalmente hace que nosotros nos podamos mover porque nuestro cuerpo necesita oxígeno para poder moverse, para hacer sus actividades diarias inclusive hasta para dormir. Imagínate. Entonces acá también tenemos los alveolos que justamente habíamos hablado sobre ellos y siempre pensando ¿no? Los pulmones para qué servían eran dos grandes sacos por donde entra el aire y que puede coger el oxígeno pero también tiene la capacidad de poder sacar todo lo malo mediante el dióxido de carbono. Muy bien. Entonces eso sí que quiero que repasen. Luego me parecía importante poder explicarles una cosa En los ejercicios que te he mandado en tu ficha de trabajo hay una pregunta que dice algo así como ¿Cómo funcionan los sistemas de manera conjunta? Acuérdate que nuestros sistemas no están separados Por un lado no está tu intestino al lado de tu intestino adurezo y por otro lado está tu pulmón Todo está junto y todo funciona al mismo tiempo ¿Y cómo puedes recordar eso? De repente imagínate como un equipo de fútbol un equipo de vole y un equipo de básquet Todos funcionan de manera ordenada y todos tienen que cumplir un rol definido un rol distinto para que todo tu cuerpo pueda funcionar de la mejor manera Entonces una vez que yo estoy respirando por ejemplo respiro Ahora respira conmigo Llevo ese aire dentro de los pulmones pero mis pulmones también están recibiendo oxígeno y ese oxígeno va a llegar también a nuestra sangre Así mismo cuando nosotros comemos nuestro plato favorito Acuérdate si estás comiendo una hamburguesa o algo comes va a pasar por el esófago va a pasar por tu estómago y luego va a pasar por tu intestino al lado y el intestino al lado va a coger todo lo bueno de eso y también lo va a llevar a la sangre y esa sangre va a bombearse a todo nuestro cuerpo mediante el corazón Entonces de esa manera todos los sistemas están actuando al mismo tiempo Yo quiero que pongas un ejemplo parecido en la ficha de trabajo o algo que venga de tu experiencia personal que tú tengas Porque de repente a veces vemos como que los órganos y los sistemas es algo que solamente es teoría pero siempre lo vivimos Por ejemplo ahorita estoy respirando y estoy procesando la comida que tenía hace unas horas Entonces yo te invito a que reflexiones y comencemos a pensar cómo es que todos estos sistemas intervienen al mismo tiempo Muy bien Me despido hasta la próxima semana Su profesor Gabriel Cuídense mucho y un abrazo para todos ustedes Cuídense Y un abrazo para todos ustedes